Principios de exposición radiográfica En este curso, el estudiante describirá el funcionamiento de la máquina de rayos X, los factores influyentes en su funcionamiento, así como la interacción de los rayos X con la materia. Distinguirá la absorción diferencial, la examinación por contraste y la atenuación de los rayos X, así como los protocolos de seguridad en el uso de equipos radiológicos. Además, analizará las técnicas o los factores de exposición radiográficos tales como el proceso de emisión, los factores con impacto en la cantidad y la calidad de los rayos X, la producción y el control de radiación dispersa, los factores de la calidad de la imagen y la vista radiográfica.